El criminólogo Óscar Taruella se ha adelantado al estreno de la docu-serie de Netflix sobre el italiano y ha revelado nueva información sobre su polémica muerte. Han pasado más 10 años de la muerte de Mario Biondo, quien fuera marido de Raquel Sánchez Silva, pero su nombre continúa siendo noticia. Todo se debe al misterio de su fallecimiento y es que su familia nunca ha estado de acuerdo con la resolución de los expertos. Que resolvieron la causa como suicido por ahorcamiento por asfixia mecánica. Sus padres, sin embargo, siempre han insistido en que fue asesinado y han luchado por demostrarlo. Este próximo jueves 3 de agosto su caso regresa a la actualidad de la mano de Netflix y su nueva docu-serie, Las últimas horas de Mario Biondo, en la que a lo largo de tres episodios revelarán nuevos datos sobre la última noche del extrabajador de supervivientes. Se puede interesar, los motivos por los que la familia de Mario Biondo se opone a su documental de Netflix, no ha hecho falta que este trabajo audiovisual haya visto la luz para ser objeto de una gran polémica. Anto la familia Biondo como Oscar Taruella, ex-policía judicial y perito criminal, quienes habían formado parte de las grabaciones, decidieron revocar sus consentimientos tras conocer que el productor de la docu-serie no es otro que. Guillermo Gómez Sancha, ex-representante de Raquel Sánchez Silva, te puede interesar. Genoveva Casanova, ingresada de urgencia durante ocho días tras sufrir una embolia y un infarto pulmonar, si bien habrá que esperar al estreno para conocer si su participación ha sido finalmente incluida, los padres de Mario han afirmado sentirse, engañados, y el día del estreno tienen previsto emitir un comunicado. Taruella, por su parte, ha compartido. Un video en su canal de YouTube en el que comparte algunos datos inéditos sobre la investigación privada iniciada por la familia y hace una predicción sobre lo que se verá en el trabajo de Netflix, el misterio de la muerte de Mario Biondo, el ex-agente de los mozos de escuadra se muestra categórico y cuenta que, la familia del fallecido inició una investigación privada, realizada por una agencia de detectives contratada legítimamente, gracias a la cual han descubierto detalles relevantes. Gracias.